Compañeros legisladores, quiero manifestar en primer lugar que los grupos parlamentarios de Morena, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, lamentamos, como ya lo hemos hecho saber, profundamente esta tragedia en la que perdió la vida nuestro compañero senador Rafael Moreno Valle, su esposa, la gobernadora de Puebla y otras tres personas que también lamentamos profundamente su fallecimiento. Evidentemente, más allá de las diferencias, estamos unidos ante esta tragedia que nos enluta a todas y a todos los mexicanos. También queremos manifestar que vemos, y como lo ha dicho mi compañera senadora, vemos también de manera muy correcta que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su total y absoluta disposición para que haya toda la transparencia en las investigaciones que se han venido realizando. Ya vinieron expertos canadienses, ya ha necesitado también la ayuda del gobierno norteamericano, e inclusive escuché al presidente decir que si era necesario, hubiera expertos de otros países que también serían bienvenidos para llegar a la verdad, llegar sin ninguna duda a lo que sucedió, a ver qué pasó con esta lamentable tragedia. Y también decir que las senadoras, sus senadores, diputadas, diputados de Morena, estamos absolutamente convencidos de que para fortalecer nuestra vida democrática, para mantener el respeto a nuestras instituciones, para fortalecer pues la vida orgánica de nuestro país, es fundamental que con toda transparencia se sepa exactamente qué fue lo que sucedió. Y por eso vengo a manifestar que estamos a favor de la creación de esta comisión especial de seguimiento. Simplemente agregaría como un exhorto respetuoso a que en ese ánimo de mantener nuestra vida democrática, de fortalecer las instituciones, que esta comisión también, hay que decir, hay que exhortar a que tenga un desempeño absolutamente respetuoso de la vida institucional y actuando en búsqueda siempre de la verdad, y no de los reflectores. Bien lo decía también la senadora, no es el momento, y creo que en la comisión mucho menos, sería el tema, hablar de cuestiones electorales o de otro tipo. El objetivo de la comisión, por el que nosotros estamos de acuerdo, es que se le dé un puntual seguimiento a esta terrible y lamentable tragedia. Ya habrá los tiempos, los espacios y las dinámicas que se ocupen de lo otro, pero en esta comisión es simplemente llegar a la verdad, buscar que se sepa qué fue exactamente lo que pasó, y reiteramos nuestra disposición no solamente de votar a favor, sino el reconocimiento al señor presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque se ha mantenido firme en el sentido de que haya toda la transparencia en las investigaciones. Es cuanto, señor presidente.